Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este resumen de noticias en 5 minutos, las 4 noticias más destacadas del sitio Cutralcó al instante. Para comenzar con este repaso, les contamos cómo fue la jornada de vacunación en el gimnasio municipal. Muchísima gente y los detalles nos los da Graciela Algarte. Se vieron las sillas, se pusieron cartelitos y bueno, ahí se mantuvo la separación de cada vacuna. Igual siempre se constata el carnet y pasan a la previa inscripción. Sí, sí, la gente como que bueno, está ansiosa, desesperada por recibir la vacuna y más allá que nosotros le ponemos una fecha límite, igual se acercan a consultar, piden por favor que igual los vacunemos, pero nosotros les pedimos que nos entiendan, que contamos con una cantidad estimativa de vacunas y por eso se ponen estas fechas. Pasamos ahora al ámbito barrial y también solidario, porque un vecino había pedido una silla de ruedas. El pedido llegó a la redacción de Cutralcó al instante, lo publicamos en el sitio web y por suerte pudo llegar la asistencia a este vecino que se había caído, había estado varias horas sin asistencia, lo ayudaron sus propios vecinos, ellos mismos pidieron la silla de ruedas o un caminador y un vecino solidario del barrio Progreso le hizo llegar la silla y no quiso ser reconocido. Una buena noticia. En su última sesión ordinaria, el Consejo Deliberante de Plaza Winkel aprobó la ordenanza que posterga las elecciones vecinales. Nos lo cuenta Piero Dilena. Plaza Winkel postergó las elecciones vecinales. La extensión de los mandatos barriales en Winkel tendrá una nueva prórroga por la imposibilidad de desarrollar elecciones que imponen las restricciones por pandemia. Con esta nueva ordenanza fijaron una fecha estimativa de vencimiento para el 31 de octubre de este año. Antes de seguir con la información, te invito a que pases por Almacén Oro Negro, la mejor selección de fiambres y quesos que encontrarás aquí en Cutralcó. Está en Avenida del Trabajo 485. Y ahora sí te cuento también una buena noticia porque se suman más puntos para el reciclaje una iniciativa del Consejo Deliberante de Cutralcó. También lo informa Piero Dilena. Cutralcó sumó más puntos verdes para reciclar. La campaña Cutralcó Recicla continúa en marcha con la intención de reducir el impacto ambiental mediante el reciclado como alternativa para los basurales a cielo abierto. En la última semana se sumaron nuevos puntos de acopio para distintos tipos de residuos en organismos municipales, sedes vecinales y ahora también comercios y emprendimientos de la ciudad. Vamos a conocer los datos COVID de las últimas 24 horas, pero antes te aconsejo que si tenés que hacerte algún estudio cardiológico, lo hagas con el mejor, con Nicolás Gambatza. Podés pedirle un turno a 02942-660-449 o por WhatsApp al 2942-369-226. Los datos COVID que ha informado el sector de epidemiología indican que hubo 19 casos nuevos, 82 personas recuperadas. Las cifras dan un total de 755 casos activos de COVID-19. Hubo 8 fallecidos. En la provincia hubo 715 nuevos casos y los activos suman 6.809. Vamos a saber si sigue o no el viento, pero antes te aconsejo que pases por la tienda virtual de Anadel Calzados y Anadel Deportes, porque allí está el mejor calzado y la mejor indumentaria. www.calzadosanadel.com.ar La buena noticia es que no habrá viento. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura máxima a 13 grados, la mínima 6. El viento estará presente, pero a 12 kilómetros por hora, con ráfagas de 15 kilómetros desde el noreste. Y así finaliza nuestro encuentro de esta jornada. Espero que les haya servido toda esta información. Y si quieren saber más noticias, www.cutralcualinstante.com y todas nuestras redes sociales. Nos encontraremos mañana por estas mismas plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!